Respecto al tema de fumar en la vía pública, es una decisión que estamos sopesando, es una decisión que creemos que puede ser positiva para atajar el virus y, por lo tanto, los profesionales de salud pública están viéndolo con los expertos, viéndolo también con los responsables del resto de comunidades autónomas a través de la Conferencia Intersectorial de Sanidad. Y creemos, a priori, que es una medida positiva el que cualquier ciudadano, cuando quiera fumar, lo haga también extremando la responsabilidad. Fumar nunca es bueno, partamos de ese supuesto. Fumar nunca es bueno. Y lo que pedimos a los ciudadanos es que, sea cual sea la normativa, lo hagan con la máxima responsabilidad y mantengan las distancias de seguridad, porque cuando se está exhalando el humo, se está haciendo un esfuerzo adicional y, por lo tanto, emitiendo más partículas de las que se hacen normalmente al respirar. Y, por lo tanto, lo hagan distanciándose de las personas que están en su entorno. Es tan sencillo como si estamos en una terraza y somos fumadores, pues cuando queremos fumar nos levantamos, nos vamos de la terraza, nos vamos a un lugar donde no haya nadie y podemos fumar, partiendo del supuesto, digo, de que fumar nunca es bueno. Es lo que nosotros entendemos. Llamamos a la responsabilidad, sea cual sea la normativa, o una normativa que también entendemos que debería ser de ámbito nacional, porque la gente que pueda estar de ocio en un sitio o que viva en otro lugar, saberse la normativa, pues es complicado. Pero a nosotros nos parece una medida positiva que estamos estudiando y veremos si definitivamente la implantamos también aquí en nuestra comunidad autónoma.